Nuestro patrimonio hay que cuidarlo y la única manera de cuidarlo es conocerlo. Por eso desde principios de enero estamos con este programa, que vienen de los colegios los chicos y chicas de ESO, y que hasta ahora han pasado 800 chicos en estos dos meses prácticamente, porque fue después de las vacaciones de Navidad. Pensamos y estamos trabajando con otras ciudades como el Puerto Santa María, como Cartagena-Murcia, como Ibiza, como Ceuta, y se van a añadir otras ciudades precisamente para que los operadores de turistas de cruceros o de agencias de viajes también puedan ofrecer a sus usuarios la posibilidad de, en distintas épocas del año, ir recorriendo distintos yacimientos.